Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la piel. A veces, pues, nos preocupamos en la alimentación, en algunas cosas, pero bueno, la piel tiene que ver nuestra alimentación o qué factores tienen que ver para tener una piel saludable. Resulta que el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel. Y por lo consiguiente, pues, cuando tenemos una alimentación deficiente de algún nutriente o de algunas cosas, pues, esta va a sufrir y va a tener algunos signos. El cuidado adecuado de la piel a nivel de hábitos alimentarios tiene tres pilares. Primero, la hidratación, que es sumamente importante. Luego, la alimentación saludable. Y, finalmente, la eliminación de toxinas. Eliminar toxinas adecuadamente también ayuda a que nuestra piel esté saludable. Ok, vamos a hablar de la primera, hidratación. La recomendación es tomar ocho vasos de líquido al día. Antes se decía agua, pero resulta que ahora líquido incluye bebidas en desayuno, bebidas a base lácteos, incluso sopas o caldos que tomemos. Y, pues, también las bebidas en meriendas y almuerdos. Entonces, la ideal es que sean ocho vasos al día. Tener cuidado en lugares que sean muy cálidos, cuando exponemos mucho al sol o hace mucha calor. O, cuando hacemos ejercicio y tenemos, tal vez, una sudoración excesiva. Las personas que sudan, sudan un poquito más y que tienden a tener las manitas mojadas y todo, tienen que tener un poquito más cuidado con la hidratación. En estos casos, debemos de consumir o aumentar un poquito más el consumo de ocho vasos. Con respecto a la alimentación saludable, importante que en nuestra alimentación se incluyen las vitaminas, minerales y ácidos omega-3. ¿Dónde obtenemos todos este tipo de alimentos? Bueno, en los vegetales, en las frutas frescas, en los cereales, leguminosas, carnes, pescados e incluso huevos y lácteos. Por lo cual es importante, la mayoría de vitaminas y minerales las encontramos en frutas y vegetales. Por lo tanto, dietas deficientes de este grupo de alimentos, pues, también van a tener diferentes repercusiones a nivel de nuestra piel y puede hacer que esta no esté tan saludable. Recordemos que, al ser un órgano tan grande, es un órgano protector. Por lo consiguiente, pues, tiene que estar bien y, sobre todo, pues, tenemos que consumir los nutrientes necesarios. ¿Qué nutrientes benefician a la piel? Bueno, el ácido fólico, la vitamina A, la vitamina C, vitamina E, selenio y zinc, los cuales obtenemos de los alimentos que ya dije anteriormente. Y, finalmente, la eliminación de toxinas. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, al deshacerse de todas las toxinas innecesarias, de todas esas cosas que el cuerpo ya tiene que eliminar por medio del sudor, por medio de cuando vamos al baño y hay defecación, por medio de la orina, hace que también la piel esté mucho más saludable. Porque el problema que pasa es que si no se eliminan, pues, se empiezan a acumular y la piel también va a sufrir. Importante tener cuidado y estar pendiente. Si padecemos de estreñimiento o somos personas que tenemos dificultad para defecar, pues, hay que empezar a intentar tratar este padecimiento y no tenerlo como algo crónico, incurable, sino que, pues, con recomendaciones y, pues, con algunos tratamientos también indicarlo. Así que cuidemos nuestra piel. Veamos, ¿ves que es muy fácil? Hidratación, una alimentación saludable y, además, procurar la eliminación de las toxinas. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.